Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Víctor Lozano y me da mucho gusto saludarte y agradecerte por solicitar información sobre nuestros servicios educativos y principalmente del bachillerato Conversa. Como tú sabes, ya estamos en febrero prácticamente y vamos a iniciar las inscripciones abiertas para nuestros bachilleratos en diferentes modalidades, general y tecnológico. Te quiero explicar brevemente en qué consisten y pues quiero ser muy puntual en explicarte cuál es el problema, cuál es nuestra propuesta de valor y hacerte un llamado a la acción. Bueno, me voy a permitir compartirte esta presentación para que tú seas tan amable de revisar, bueno, pues la escasez de oportunidades laborales para los jóvenes. Como tú sabes, Manpower es una de las empresas a nivel mundial más importantes que se especializan ellos mucho en conseguir empleo, es una bolsa de trabajo muy importante, pero no solamente eso. También es una empresa que tiene información a nivel mundial. Principalmente hicieron un estudio sobre Latinoamérica, algo que nos preocupa mucho a todos, la escasez de oportunidades laborales para los jóvenes. Y este es el problema y te voy a explicar después cómo se soluciona. Bien, pues nuestro país no es el más complicado. Evidentemente hay países que todavía sufren un poco más como Nicaragua, El Salvador, Honduras. Sabemos que hay muchos migrantes que inclusive arriesgan su vida para ir a Estados Unidos. México no está en los mejores lugares, pero estamos a un 79 por ciento. Entonces es bastante complicado conseguir trabajo en México. ¿Qué es el mayor problema que hay a la hora de conseguir un empleo? Pues la falta de experiencia. El 58 por ciento de los jóvenes que han tenido problemas en conseguir trabajo es que siempre te piden que tengas experiencia. Y hay una paradoja. Como tú sabes, una paradoja son dos ideas que se contradicen. Como en tiempos de guerra, en tiempos de paz hay que prepararnos para la guerra o quien bien te quiere te hará sufrir. Es una paradoja. Aquí la paradoja es que pues el joven no tiene experiencia porque está estudiando y le piden que tenga experiencia para que pues le den un trabajo. Entonces es algo contradictorio en sí mismo, pero es una realidad que están viviendo los jóvenes. Entonces te vamos a explicar un poquito más adelante cómo lo vamos a resolver. El siguiente problema importantísimo es la falta de inglés u otro idioma. Entonces ahí tenemos una cosa bien importante el inglés. El inglés porque, como tú sabes, somos frontera con Estados Unidos y Canadá, dos de los países más importantes del mundo. La superpotencia económica es Estados Unidos. Ahora con este presidente Joe Biden se espera que la recuperación de México venga muy ligada a la gran inversión que van a hacer las empresas norteamericanas. Pero hay una condición y es que a raíz de la firma del tratado T-MEC esté integrado este idioma. La falta de conocimientos técnicos en software, certificaciones. Aquí la clave es certificaciones. Y también, bueno, la falta de habilidades blandas. Como tú sabes, las habilidades blandas es, bueno, pues, inteligencia emocional, liderazgo, empatía. Las habilidades duras, por hacer una comparación, un símil con el hardware y software. Aquí se habla de hard skills o soft skills, que quieren decir habilidades duras o blandas. Las duras son las que se pueden probar con una certificación. Es decir, tu certificado de bachillerato, tus competencias certificadas, tu idioma, por ejemplo, con una certificación Cambridge o una certificación TOEFL. Y las blandas no necesariamente van a tener un grado académico de certificación, pero son muy importantes. Y, bueno, pues, hay otros problemas, incompatibilidad de idioma, la contingencia sanitaria, etc. ¿Cuál es uno de los mayores problemas que tenemos en México? Pues, la informalidad. Como tú sabes, la informalidad es la condición segura para que una persona nunca vaya creciendo, nunca vaya a tener un trabajo formal, de los que cuando viene una pandemia, pues, puede seguir todavía recibiendo un sueldo fijo, estable, prestaciones de ley, tener derecho al Infonavit, al Seguro Social, a todo lo que, pues, una persona aspira. En raíz de la escolaridad, obviamente con posgrado, pues, es muy alto la participación, licenciatura un 63%, carrera técnica el 57%, fíjate que no hay tanta diferencia entre una carrera técnica y una licenciatura, bachillerato, si ya baja mucho, es decir, si te quedas solamente con el bachillerato, pues, ya tienes menos del 50% de probabilidades de quedarte en la economía formal. Secundaria, bueno, ya ni hablamos, 41%, prácticamente joven que tiene la secundaria, se le cierra todas las oportunidades laborales formales, y su destino va a ser estar en el mercado informal, con todo lo que te digo. Son muchos años de, cuando esta persona ya sea grande, pues, no va a tener ninguna seguridad. Y, pues, primaria, pues, sí, ya está muy complicado, ¿no? ¿Qué están haciendo los jóvenes para mejorar su empleabilidad? Esta encuesta, reitero, no la hicimos nosotros, la hizo Manpower, y el 70% de los encuestrados ha tomado cursos adicionales a su carrera. El problema de estos cursos es que implican dinero. Ahorita te lo vamos a platicar. Pues, obviamente, todo lo que serían habilidades técnicas, cursos de Excel, cursos de Word, certificaciones Linux, marketing digital, desarrollo de apps, etcétera, etcétera, todo lo que le va a ayudar. Después tienen que tomar a lo mejor un curso de inglés, y ahí es donde también viene, hay muchos, pero todos tienen un precio elevado. Y, bueno, pues, veríamos cursos de habilidades que te platico que son muy importantes, liderazgo, inteligencia emocional, tener, pues, muchas cuestiones relacionadas a saber hablar en público, etcétera. Excel, que es uno de los más importantes, otros softwares y otros idiomas. También acuérdate que no nada más estamos hablando de que siempre vas a trabajar para una empresa, sino también puedes ser independiente y te puede ir muy bien, puedes ser freelancer, puedes abrir tu propia empresa, tu microempresa, tu propio startup, y eso también es algo que te queremos apoyar. Ahora te quiero platicar, ya este es el problema, esa es una situación complicada, y sobre todo que se está agravando por la pandemia, pero ahora te quiero platicar cómo vamos a resolver este problema en Universitario Conversa. Bueno, para empezar, somos una escuela que piensa diferente. Nos inspiramos mucho en Steve Jobs, que dijo Think Different, o piensa diferente, y tenemos que pensar que estamos preparando a los alumnos no para hoy, sino para un futuro. Para empresas que no existen actualmente, se están desarrollando muchísimas. Acuérdate que viene un boom económico impresionante después de que ya pase esto de la pandemia, que ya esté la mayoría de la población vacunada. Evidentemente esto va a llevar un tiempo, pero hay que prepararse porque tenemos poco tiempo para que esto ocurra. Y va a ser una transformación impresionante en la historia de la humanidad. Se va a hablar antes y después de COVID. Tecnologías que no se han inventado y problemas que aún no hemos detectado. Mira, te platico del cambio de paradigma. Un paradigma es una forma de pensar, por ejemplo, que ahora las mujeres están plenamente insertadas en el mercado laboral. Después de COVID, no podemos negar que las televisoras le dieron su lugar a Facebook y, bueno, a todas las redes sociales. En México en especial, Facebook tiene prácticamente el 80% del mercado. Ya el otro 20% se divide en Twitter, LinkedIn, Instagram y todas las demás redes sociales. Pero Facebook es impresionante el poderío que tiene. Inclusive ha habido enfrentamientos con algunos presidentes. Amazon Comercio Electrónico está creciendo más del 60% en el 2021 y son el hombre más rico del mundo. Jeff Bezos es dueño de Amazon y el hombre más rico de China es dueño de Alibaba. Entonces ahí podemos ver cómo es impresionante el crecimiento. En el 2027, faltan 6 años, el 75% de las empresas Fortune 500, antes eran las petroleras, las automotrices, ahora son las tecnológicas. Y no sabemos ni cuáles van a llegar actualmente. Pues tú sabes que son muy importantes Microsoft, Apple, PayPal, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir viendo empresas muy importantes. Lo que siempre va a permanecer constante es el deseo de las personas de crecer, de superarse. Espero que tú seas de ellos. ¿Y qué es lo que queremos proponerte como escuela? Elevar nuestra calidad académica. Necesitamos buenos alumnos. Eso es lo que queremos. Formar alumnos que tengan ganas de salir adelante ante las dificultades tan grandes. Mejores profesores, mejores alumnos y mejores planes de estudio. Esa es la propuesta. Muy sencilla, muy fácil. Pero a la vez necesitamos el apoyo de todos. Cinco diferenciadores de conversa. Te los explico muy rápido. Valores. Formación con valores. De nada sirve si no tenemos valores. Valores, lo que para ti es más importante que el dinero. Por ejemplo, la familia. Por ejemplo, tu relación, tu cariño por una persona. El prestigio de conversa. Tenemos ya 25 años en el mercado y gracias a Dios hemos sido una empresa resiliente. Y quiere decir que siempre sigue adelante. Salida laboral garantizada. Te podemos garantizar una salida laboral porque las empresas se acercan a nosotros. Tenemos convenio con Manpower, te lo explicaba, y con otras ahorita te voy a dar mayor información. Entonces, nuestros egresados no tienen que batallar, sino vienen por ellos. Y el modelo educativo aula invertida, que es que realmente nuestros profesores son facilitadores. Te van a dejar un proyecto, te van a dar las guías, pero tú eres el que vas a salir adelante, que vas a aprender. El centro de atención de la institución es el alumno, es el que tiene que hacer las cosas. Y principalmente nuestro modelo educativo bilingüe. Como tú sabes, Conversa inició como una escuela de inglés y con el tiempo nos fuimos adaptando hacia otras. Por la demanda de los alumnos, nos fuimos adaptando a dar clases de computación, que nosotros les llamamos compu inglés. Dimos bachillerato, pero es un bachillerato especial que es bilingüe. Te lo voy a platicar en un momentito más. Y tenemos 10 iniciativas estratégicas, muy breve te las platico. Becas para todos los alumnos, queremos los mejores alumnos. Y a veces los mejores alumnos no pueden pagar colegiaturas, pero nosotros queremos apoyarlos con becas para que realmente nadie deje de estudiar. Todo mundo termine. Profesores inspiradores, maestros certificados por Cambridge, por TESOL, multiplataformas, no nada más una. Tenemos muchos cursos en línea o híbridos. Robótica, inteligencia artificial, licenciaturas bilingües y certificación de competencias. Esta es nuestra, tenemos alineada toda nuestra estrategia, una misión, una visión de lo que queremos, una visión, cinco diferenciadores y diez iniciativas estratégicas. Ahí nos alineamos. Y toda la organización está basada a estos principios y nuestra cultura de todos los profesores, de todas las personas que trabajamos, lo vas a ver reflejado. Bien, rápidamente te explico becas y apoyos. Te explicaba que tenemos muchos cursos 100% gratuitos para que nadie se quede sin aprender. Te damos principalmente el de LinkedIn. LinkedIn es un curso padrísimo que tú lo vas a ir desarrollando de Manpower, de Generation, y tenemos apoyos de la Fundación Pro Educación para Todos para ayudar a aquellos alumnos que tengan algún poquito de dificultad en pagar sus colegiaturas, sobre todo ahora en estos tiempos difíciles. Los profesores son inspiradores, profesoras, profesores. ¿Qué quiere decir un profesor inspirador? No quien te esté regañando, diciendo, sino una persona que te inspire, que te haga sentir, que te entusiasma lo que vas a hacer, que encuentres tu pasión. Es lo que buscamos como preparatoria. Fomentarte tu curiosidad y, sobre todo, que tengas una perseverancia, una resiliencia, que quiere decir no rendirse ante el fracaso. Es lo que más te vamos a enseñar en el instituto, que termines todo lo que empiezas y a trabajar en equipo. Te platico, nuestra misión es educar positivamente con el ejemplo para que nuestros alumnos tengan una vida profesional exitosa, enseñándoles la convicción de terminar todo lo que empiezan, a dar resultados y no excusas y a trabajar en equipo. Eso es lo que vas a aprender con nosotros. Te explicaba que el Tratado TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es una alianza global entre los tres países para formar un bloque económico que compite inclusive con la Unión Europea. Tú sabes que en Europa es Italia, Francia, Inglaterra, se acaba de salir Inglaterra, perdón, Gran Bretaña se salió del Brexit, es el famoso Brexit, pero Alemania, Francia, Portugal, Grecia, todos forman una comunidad europea muy importante que compite México, Estados Unidos y Canadá. Estos tres países que son los países de Norteamérica, competimos en bloque contra los chinos, los asiáticos, que también ellos no están formando una alianza. Entonces vemos lo importante que es estas alianzas económicas. ¿Qué hacemos? Le damos prioridad al inglés. ¿Esto qué quiere decir? Que no te damos nada más una clase de inglés como te la dan en muchas escuelas. Nosotros te enseñamos en inglés. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en tus primeros cuatrimestres, evidentemente no te preocupes, no hay problema, pero te damos un poquito de inglés. Entonces, conforme vas desarrollándote en tus siguientes cuatrimestres, vamos a irlo subiendo el nivel hasta tener una inmersión. Una inmersión quiere decir que tú ya todo el tiempo vas a estar con el inglés. No es tan difícil de verdad como parece. Que seas bilingüe de verdad, que puedas hablar español o inglés igual. Claro, obviamente es tu segundo idioma, pero hay gente que lo puede lograr perfectamente. Aquí te enseñamos nuestro modelo, nuestro método. Te invito a que veas el video específicamente del método que llevamos en conversa para enseñar a hablar el idioma inglés, que es la misma forma como lo aprendimos de niños. Y pues estas son las habilidades que tú vas a ir logrando. Escuchar, comprender, hablar, leer y escribir el idioma inglés. Pero no nos quedamos nada más en que lo digas o que te lo digamos o que pues lo que todo el mundo dice. Oye, pues yo hablo 80% de inglés. Y entonces ya empiezan, es que lo que pasa es que lo sé escribir. No, no, no. Esto es serio. Estamos hablando con seriedad. Y seriedad quiere decir que te certifiques en TOEFL o te certifiques en Cambridge. TOEFL inglés americano, Cambridge inglés británico. Y si puedes sacar ambas certificaciones, qué mejor. Esto es lo que te garantiza un excelente futuro en poco tiempo y no vas a tener que tomar ningún curso adicional. Dentro de tu misma bachillerato sales ya bien preparado con inglés. De hecho sales como maestro de inglés. Tienes la posibilidad de que como egresado de nuestra preparatoria ya de una vez puedas ejercer como maestro de inglés. Inclusive muchos de los graduados se han quedado algunos años a dar clases con nosotros hasta que después ya buscan algún otro camino. Sino que también es muy positivo porque pues hay un, se refresca. Pero estos jóvenes llegan inclusive a ser nuestros mismos maestros. Te explicaba que le llamamos compu inglés al inglés con computación o computación con inglés. Es una mezcla muy buena que hemos hecho encantado. Les ha fascinado a los jóvenes porque están muy relacionados. Sobre todo con el internet y entonces utilizan ambas herramientas, el inglés, la computación o la computación en inglés. Y por ejemplo en programación, en lo que serían software, les queda fabuloso. Te explico. Casi en todas las preparatorias te van a dar tu famosa clase en inglés. Que a veces el 50% de la clase es en español. Y te dan una sola clase. Nosotros no. Nosotros es clases de historia en inglés. Clases de biología en inglés. Claro, en los semestres avanzados. A lo mejor no todas las materias, por supuesto. Sino algunas materias muy especiales las vas a llevar en inglés. Entonces le llamamos inmersión. Esto no es tan difícil de entender. Imagínate que algún niño, 7, 8 años, se lo llevan sus papás a vivir a Estados Unidos y llegaría a una primaria. Y obviamente al principio el niño ahí si no le van a tener consideraciones, pues va a tener que captar las materias en inglés. Pero ese niño, cuando ya tenga 10, 11 años, es completamente bilingüe. O sea, entiende perfectamente el español y entiende perfectamente el inglés. ¿No me crees? Pues así están muchísimos de nuestros paisanos. 35 millones de mexicanos o de origen mexicano viven en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Diego, en San Francisco, en Texas. Muchas muchísimas personas mexicanas ya pasaron este proceso. Entonces no es nada novedoso. No estamos descubriendo el hilo nuevo. Pero sí se puede y se necesita. Acuérdate que precisamente hablando de eso, muchos de los mexicanos ya son norteamericanos. Ya nacieron en los Estados Unidos, aunque son iguales que tú y que yo. Pero vas a tener que interactuar con ellos porque la globalización no se va a detener. No lo pudo detener ni Donald Trump. Por supuesto que ahora esperamos que con Joe Biden menos y vamos a tener mucha integración. Entonces ese norteamericano es igual que es de tu misma raza, pero ya habla inglés, ya vive en los Estados Unidos. Y algo bien importante, tiene muchos dólares para gastar. Vamos a la parte más importante. Quiero explicarte el modelo dual. Prácticas en empresas. Una vinculación con el mercado laboral. No podemos esperarnos hasta que el joven se dé cuenta que le piden experiencia laboral. Tenemos que iniciar desde que el joven ya está a la mitad de su bachillerato. ¿Cómo lo logramos? Con bolsas de trabajo de primer nivel que nos permiten hacer prácticas profesionales siempre y cuando hables inglés. Tenemos un convenio con American Chamber, que es la Cámara Norteamericana de Comercio, y nos solicitan personal bilingüe. Por supuesto, si es menor de edad, solamente va a estar haciendo prácticas profesionales. No va a trabajar. Eso es obvio. También tenemos una alianza muy especial. También reitero, hasta que sea mayor de edad. Pero tenemos un convenio con Generation a partir de los 18 años, que es más o menos el momento en que nuestro alumno se va a graduar. Entonces, Generation le busca empleo. Ahí tú puedes entrar a generation.org. Escoge México. Y, por cierto, te invito para que veas cómo funciona esta organización en todo el mundo. Dentro de la organización está el CONOCER, que es parte de la SEP, el Instituto Mario Molina, que está en Guadalajara, la Secretaría de Tecnología de Guadalajara, la Universidad Digital, casi todas están en Guadalajara. Pero también está la Ciudad de México en la División Económica, la Fundación Becalos, la Fundación Monte de Piedad, el USAID, que es la parte que está patrocinando económicamente, Cluster Manager, que también está en Guadalajara. ¿Por qué Guadalajara? Porque Guadalajara es la parte donde está teniendo mayor crecimiento la industria de software. Y, por supuesto, Universitario Conversa, con mucho orgullo, somos de los patrocinadores. Lo puedes revisar tú en la página de la Generation. Te explico brevemente las multiplataformas en línea. No usamos una sola. Usamos muchas, muchas plataformas. Porque ahora en las escuelas tenemos que dar clases, ya sea híbridas o ya sea totalmente en línea. Tenemos la propia, que es una desarrollada por nosotros, pero evidentemente nunca pensamos que esa sea la única. Tenemos Edmogro, tenemos EdEx, que son plataformas de las más importantes. Capacitate para el Empleo, que es parte de la Fundación del señor Carlos Slim. Y tú vas a interactuar con compañeros de todos los institutos. Te explicaba curso 100% en línea. Robótica, esta parte te va a gustar mucho. Inclusive las damas, las jovencitas, tienen que ya integrarse en la tecnología. Entonces, te vamos a enseñar cómo programar un robot, cómo trabajar directamente con software. Y eso te va a gustar mucho. También con inteligencia artificial, cómo puedes desarrollar. Y tenemos también la opción de licenciaturas bilingües, ejecutivas o intensivas. Quiere decir a tres años o a un año, son bilingües. Tenemos en relaciones públicas, en contabilidad, en administración y en el idioma inglés. Certificación de competencias, esto es algo que te explicaba. De nada sirve que tengas Excel si no lo tienes certificado. De nada sirve que tú digas, oye, yo soy desarrollador de páginas web y de apps móviles. Pero, ¿quién lo dice? Aquí nosotros en Comercia tenemos la opción de que te certifiques. Te explico. No es lo mismo que tú llegues con tu certificado de bachillerato a que digas, oye, yo tengo un bachillerato, pero además tengo esta certificación. Por lo cual, aquí te acredito que soy desarrollador de páginas web. O soy programador. O soy maestro de inglés, por ejemplo. Algo bien importante, te explicaba, marketing digital, comercio electrónico, que está creciendo impresionantemente. Nosotros inclusive damos el curso aparte. Aquí va incluido, no tiene ningún costo ya. El alumno que toma nuestro bachillerato lo lleva. Marketing digital, te enseñamos toda una serie de cosas muy interesantes. Y tenemos también la opción en dos modalidades. Bachillerato general, que es a dos años, o bachillerato tecnológico, que es a dos o a tres años. La ventaja es que si se toma tres años, también tiene la opción a título y cédula profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a terminar tu bachillerato en los tres años, pero además sales como técnico en turismo. Y esta cédula y título profesional te permiten trabajar en el sector turismo. Además, puedes sacar una certificación, por ejemplo, Cambridge, TOEFL. Imagínate en turismo, no me lo vas a creer, pero la gran mayoría del personal de atención directo al cliente en turismo no es bilingüe. Entonces, las pocas personas que hablan inglés perfectamente, que aquí me refiero perfectamente a una certificación Cambridge, TOEFL. Tienen los mejores sueldos en la industria de turismo, que ahorita está sufriendo mucho, igual que muchos sectores, pero eventualmente se van a recuperar. Viene un boom económico impresionante. Quiere decir que cuando la gente ya se vaya a esto de la pandemia, la gente va a querer viajar. La gente se van a abrir muchos destinos turísticos. Se van a recuperar los cruceros, se van a recuperar mucho los viajes, que todo lo que se perdió ahorita viene, por eso te explico, un boom económico. No quiere decir que ya el turismo se vaya a acabar. Al contrario, es ahorita cuando puedes estudiar turismo, para cuando ya venga esta recuperación, pues te vaya bien. También tenemos el bachillerato en programación. Este es padrísimo. A mí me encanta porque tiene un futuro impresionante. ¿Qué hace un programador? Puede desarrollar apps, puede desarrollar páginas web, puede desarrollar sistemas. Y no es solamente para hombres. Verdaderamente las mujeres es un trabajo muy bonito que requiere mucha, para que las mujeres son excelentes. Se necesita ser cuidadoso, disciplinado, porque sí hay que escribir código. Pero créanme que es maravilloso cuando puedes trabajar con sistemas. Y el bachillerato general. Bachillerato general, pero tiene especialidad. Por ejemplo, en el caso de nosotros, tiene especialidad en informática o especialidad en administración. Son las modelidades que manejamos. Ambos a dos años. El general es a dos años. El tecnológico es a dos o a tres años. Con la ventaja que te explicaba que tienes opción a título y ser la profesional. Nosotros te entregamos una carta de pasante cuando terminas y tú decides si continúas ya los trámites para la gestoría de tu título y tu ser la profesional para que tengas carrera técnica. Pero mientras quedas como pasante. Ahora, te explicamos. Bachillerato general más compu inglés. Es decir, todos llevan compu inglés. Salida laboral garantizada. Prácticas profesionales en empresas. Modalidad 24 o 36 meses. Con opción a carrera técnica en turismo o programación. Opción, te lo reitero. Si no quieres tomarlo, no hay ningún problema. Pero tienes la opción, que es mucho mejor porque mucha gente dice, ay, lo hubiera hecho. Y en Apoyo a tu Economía recibes una beca del 50%. Esto quiere decir esta colegiatura que te voy a dar ya incluye la beca. Revisan los costos de muchas escuelas y vas a ver que esta beca es real. No es una beca que nos estamos fabricando o estamos subiendo y luego bajando. Es una beca real de estar registrada ante la SEP. Tenemos nuestro reglamento, nuestros contratos. Eso lo especifica. Y si mientras tú te mantengas al corriente en tus pagos. Es decir, no te atrases con tu pago semanal o mensual. Claro, hay flexibilidad, por supuesto. Mantendríamos esta beca congelada. Es una beca importante. Y tenemos una muy buena noticia. Antes de que termine febrero, tenemos una 50% de beca en tu inscripción. Solamente hay 100 becas disponibles. Inscríbete ya. Y pues de mi parte, espero que te haya sido útil esta información. Te reitero mi nombre, Víctor Manuel Lozano. Estoy a tus órdenes y espero que esta información te haya sido útil. Muchas gracias por tu atención. Víctor Manuel Lozano.